¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas ¿Cómo fue que te encontré Justo cuando me libré De mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que encierra entre la angustia Que cala, que quema, que mi sangre enveneja Que arranca mi vida Cual pétalo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacíos ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión? Que mata, que sega la esperanza Que parte, que muerde En el fondo de mi alma Que grita y encuentra Solo vacío y dolor Solo vacío y dolor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que encierra entre la angustia Que cala, que quema, que mi sangre enveneja Que arranca mi vida Cual pétalo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacío Si están mis brazos tan vacío ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión? Que mata, que mata, que sega la esperanza Que parte, que muerde En el fondo de mi alma Que grita y encuentra Solo vacío y dolor Si tá mirando de ti Solo vacío y dolor Si están mis brazos tan vacío Cualнако Sí está mis brazos tan vacío Gracias.